Bienvenidos amigos a una nueva edición de Player One. El programa que te muestra competencias de deportes electrónicos a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad nos vinimos a Barcelona para mostrarte el Mundial de PES 2018. Después de una larga temporada con competencias online y tres presenciales en Tokio, Buenos Aires y Berlín, la ciudad catalana recibió a los ocho mejores jugadores del mundo en el torneo individual y a las cuatro mejores parejas del mundo en el torneo cooperativo. En esta edición de Player One Esports te vamos a mostrar todo lo que ocurrió en Barcelona con entrevistas, los partidos y mucho más. Quedate en la pantalla de Taze Sports, así arranca Player One Esports. El gran evento de Barcelona comenzó con el sorteo de la fase de grupo. En la zona A se ubicaron el francés Tiomit, campeón en Tokio y Buenos Aires. El brasileño Efemestre, finalista de la ronda americana. El español José SG93, campeón europeo en 2017 y finalista estén en Tokio. El japonés Mayagheka, campeón asiático en 2017 y semifinalista en Tokio. La zona B fue claramente la más complicada. Reunió el español Alex Aguacil, campeón europeo en 2016 y mundialista en 2015 y 2017. El italiano de Torito, campeón del mundo en 2011 con 14 años y finalista en las copas de 2010, 2014 y 2017. El japonés Sofía, ganador del presencial en Berlín. Y el brasileño Henry Quiño, campeón de su país en 2017. El grupo A quedó emporado del francés Tiomit, quien igualó entre el brasileño Efemestre y derrota al español José Segel y al japonés Mayagheka. Segundo, se ubicó Efemestre, quien quedó con la misma cantidad de puntos que el dipón, pero avanzó por haberlo derrotado por 3-0 en el duelo entre ambos. La zona B fue más emocionante. El español Aguacil llegó al último encuentro con 4 puntos, uno por encima del italiano de Torito y el japonés Sofía. El local cayó por 3-1 ante el italiano y se quedó afuera por la victoria del asiático frente al brasileño Henry Quiño. Pero el sudamericano empató 2-2 sobre la hora y depositó a Aguacil en las semifinales. Se quedó afuera Sofía, campeón del último presencial en Berlín. Alex Aguacil o Sofía? Y bueno, esa es la pregunta del millón de todo el mundo haciendo las cuentas. Contamos, en el otro grupo sí, lo está clarísimo. Tiomit clasificó y Felipe Mestre también. ¿Qué pasó con este grupo? Se los decimos. Este grupo no están todavía calculando. Calculando, sabemos que el primero es Etorito y el segundo es Alex Alguacil, que ahí festejan, fíjate. Ahí se enteran, este aplauso es de ellos. Es terrible, es terrible lo que ha acontecido. Para que se hagan una idea, Etorito ha ganado 3-1 Alguacil y aún así se clasifican los dos, que son amigos, jugar en cooperativo también. Y fueron rivales. Y fueron rivales, y lo que son los resultados, los goles, en fin, la vida misma. Y no lo supieron hasta el último segundo, ahí están festejando. Fíjate Alex. Eso que ven ustedes es la celebración. En este segundo bloque de Player One Esports, vamos a disfrutar de las semifinales del torneo individual del Mundial de PES 2018, que se jugó en Barcelona. Comenzamos con el choque entre el español Alex Alguacil y el francés Tiomit. Arrancó el partido con la camiseta azul, el amigo Tiomit PW, que juega con el Paris Saint Germain, con la camiseta colorada, el señor Alex Alguacil, que juega con el Arsenal. Al mejor de uno, un partido a 90 minutos, no le busquen cinco pies al gato. Esto es lo que hay, es lo que se juega en la primera semifinal. Lo intenta Cavani, a punto ha estado de llevarse esa pelota en el primer acercamiento de Tiomit. Y se tiene que llevar la pelota bien ahora el Arsenal por la parte izquierda, vistiendo de rojo. Mira, mira que se marcha por aquí Alex Alguacil, la puede poner. Punto de penalti, ha parado Areola, ha tenido la primera a la más clara Alex Alguacil. Cuidado la pelota interior. Uy, 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 ese balón que queda suelto. El disparo, Peter Chen, se va a la córner. Balón atrás, sobrepasamos en este preciso instante el Ecuador. De la primera mitad. De esta final, cuidado, no es mano a mano, va a poder tener el Martiomit. ¡Gol! De Tiomit. Error de Alex Alguacil en la marca. Sale mal el defensor, retrocede, pase en cortada, no perdona entonces el número 10. Este es el error, esa es la marca que se le va. Pierde la marca de Cavani, pierde el central ante la diagonal que es demoledora. Y el arquero vuelve retrocediendo y entonces ya no hay nada que hacer. El partido es 1 para Tiomit, 0 para Alex Alguacil en los primeros 25 minutos del encuentro. Lateral, pica un poquito, esto puede ser bueno, la deja para que se valse en la carrera. Bamellán, dispara Bamellán, demasiado centrado, está bien colocado, muy bien colocado diría yo. Saque de esquina, parte izquierda del ataque del Arsenal, 42 minutos. Recuerden que Tiomit juega con el Paris Saint-Germain, es decir, con su equipo de su propio país. ¡Qué lindo esto! Dentro, arriba, puede peinar la balón al punto de penalti, queda suelta, chuta, hombre, Beñarín. ¡Ay, ay, 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 fue por poco, eh! Cómo era empalmado, pero arranca los aplausos porque hay que ser valiente, cómo la enchufó Beñarín, qué buena mano. De Areola, está balón al primer palo, controla, se da la vuelta, Caracolea, la puede perder, la pierde, no va a haber añadido. Vamos a quitar el final de la primera mitad, ahí lo tienes. Ahí está, señores. Se acabó ahora en los primeros 45 minutos, 1-0 para el Paris Saint-Germain. 1-0 para Tiomit. Hemos visto ya esos pequeños errores a la hora de enviar los valores largos, aunque vuelva a recuperar la pelota, la puede tener en estos primeros compases de la segunda mitad. Recuerden, Paris Saint-Germain, 1-0, Arsenal, 0-0, te lo digo de otra manera. Tiomit, 1-0, Alex Alguacín, 0-0. Esto es lo que hay. Y punto, pelota. Huelbeck. Tapando por aquí Rabiot, tapa, tapa, que vienen. A ver, el centro está buena, Beñarín. De tacón puede marcar. ¡Gol! Gol, 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 gol. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo de Alex Alguacín! ¿Cómo juntar? Velocidad, técnica, espacio, remate y poner eso que ven, el 1-1 en el electrónico. Pero muy bien, fíjate qué linda jugada. Abre para el costado, toca, taco. Ahí está la jugada. La mitad del gol es el taco. Toda la pelota que no hay fuera de juego, cuida porque la puede tener el balón arriba. ¡Ay, ay, ay, ay! Terrible otra vez. Que se la lleva. Cuidado que sigue el peligro. Le cuesta la defensa, Alex. Está lanzado al ataque y comete algunos errores en defensa. De todos modos, es tan bueno atacando que se puede dar ese lujo. Le lee la intención, pero aún así, le favorece de primeras, pero no de segundas. Cuidado porque huelo el gol. Te lo digo que huelo el gol. Sigue el arsenal. Pelota para Nelson. Nelson con una va a Millán. A Omeñán. Nelson puede marcar. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Deja atrás. Di María levanta la vista. Puede llevarse la tío Mid. La va a sacar de encima. Mal control de Torito. Mal control de Torito. Apunta catalano. Apunta catalano. Parece que puede llegar. Esta puede ser buena. Gol, aga, 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 g Richard, aga, 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 aga. ¡Gol! En propia meta. Esto es lo que ocurre cuando has la orden con el mando y no puedes cancelarlo. No llegas Se ha metido un gol en propia meta Digno de un propio delantero Se lo encontró Héctor La verdad, gran fortuna del italiano Darle una ventaja así a Héctorito Con la experiencia que tiene Creo que es demasiado cuidado con el centro de Aubamellar La saca el portero, balón suelto Se la tiene que quitar de encima Buena tapada el arquero Jugador al suelo, sí, sí, muy buena mano abajo Muy buena mano Pero cómo se le ha puesto el partido A Héctorito Vamos a ver Esa falta, y Wobi Ahí está, ahí Wobi, va a dejar el cortito ¡Uy! Cómo les gusta a todos tirar la vaselina Siempre al palo larguito Del portero Sobine esté posicionado Pero hay uno en el alargue Es decir, hay tiempo para el centro Balón arriba, punto de penalti, tiene la posición ganada Pero no le mató bien Y final de la primera mitad Gana el primer tiempo Empieza a saborear el triunfo No quiero pensar para los integrantes de este equipo La alegría que les dará este triunfo Ojita o va a millar, esta puede ser buena Man a mano, Wuelve puede marcar La vaselina no vuela El rechace se lo quita Demasiado centrado ese remate Ha tenido la sentencia Ahí está Mainland La deja para Wuelve Balón arriba Maneta Ahí está la bola ¡Eh! Brumetita Aquí en el pico del área Tiene que tampar Felipe como puede Balón tiene para Wuelve Wuelve, Wuelve que puede tirar Sabe que ahí no tiene ventaja Pero ahí sí, paradón Bien el arquero, eh Se lo suele criticar el arquero de Gigi United Tu favorito en español Alex Alguacil que venció por dos goles a uno A Tionni ¿Cómo veis esta fiesta en los deportes electrónicos? En especial con PES Un mundial, nada más y nada menos Pues lo que más me está gustando Es cómo está montado todo Lo veo súper guay La pantalla, la gente Todo el escenario tremendo Y es que quién me iba a decir a mí Cuando tenía yo qué sé Trece, catorce años Estaba todo el día jugando al pro En todas las plataformas Y ahora están en unas finales aquí Eso es, está guapísimo La verdad Está creciendo Y yo creo que todavía Tiene que crecer mucho más La gente tiene que darse cuenta De que esto es un deporte más Los chavales se están entrenando Durante las mismas horas Que cualquier otro deporte al día Incluso muchas veces más Están todo el día en la habitación ahí Y yo creo que tanto Ese esfuerzo que hacen los chavales Como luego los resultados que dan De viewers y gente viéndolo Yo creo que esto va a ir muy para arriba Yo, por ejemplo Recuerdo siempre mi etapa De PES 2009 online Que estaba ahí todo el día enganchado Llegué a estar el 15 de Europa O sea que yo en el PES Siempre se me ha dado muy bien También, pues eso Cuando tenía catorce, quince años Mis amigos no querían jugar conmigo O sea que el PES siempre se me ha dado bastante bien Ahora he perdido un poquito de práctica Pero sí Yo he sido siempre muy de PES también La PES League World Tour 2018 También tuvo su definición Del torneo cooperativo Que reunió a los cuatro mejores equipos del mundo De tres integrantes cada uno Avanzaba el elenco Que ganaba dos de tres encuentros El primer duelo Fue entre Broken Silence Integrado por el español Alguacil Y los italianos Setorito El Distructore Y los brasileños de Toppes Brasil Con promo por Buspes Josiel Sosp Y nego JR07 Fue una serie apasionante Recuerdo que esto es al mejor de tres Al mejor de tres Exactamente señor Con lo cual cada partido vale Si lo terminás en dos ni te cuento Y vale mucho Eso es lo que yo quiero decir Cada partido vale O lo que es lo mismo Al mejor de tres O lo que es lo mismo Al que llegue a dos victorias Exactamente Bueno arranca el partido Comenzó el partido Ahí estamos con el Jiu United Que va a forzar el primer saque de esquina En estos primeros compases minutos de partido Yerin se equivoca en el pase Vamos a ver el balón arriba del Jiu United De cabeza queda suelta El disparo Vaya mano de Check Vaya yemas de los dedos Que han llegado con lo justito Para sacar Para desbaratar esa oportunidad Ha sido la primera La había pegado Fantástico Y ahí se ve Se nota como roza Roza Jugando aquí por la parte derecha Balón arriba Está buena Guamellat de cabeza Por bonito Ha sacado El cancerbero con la mano Atacando por la parte izquierda El Jiu Que bien ha llegado Por ahí Bellerín Para quitarle la pelota Mesutózil Levanta la vista Vaya pase de enemigo Malísimo Cuidado con el arriba Para el tallo Lo va a tener Gol Gol De los brasileños Marca top Pez Brasil En esa acción Pelota arriba Vuelve que imposible Balón suelto ¿Quién lo quiere? Pues otra vez En la misma tensión Que el que Mendy se la puede llevar Mendy de toda la área Puede chutarla Dejada Dispara Gol Gol Del combinado brasileño Gol 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 De top Pez Brasil 2 A 0 Irse a por todo Evidentemente Guardar un poquito la ropa Pero tiene que ir al ataque Atención 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 Que puede ser peligroso De cabeza no llega La saca la defensa Bien ahora La bola que le va a quedar Aleix Alguacil Porque es el muñequito verde Para que nos entendamos De una forma más Coloquear Cuidado Balón a la espalda De nuevo Gol Gol Del equipo brasileño Marca de nuevo Topes Brasil Con ese balón De nuevo a la espalda Y cuidado Porque los europeos Ya no es solo que discutas Es que no encuentran respuestas Huelve Jugando Y abriendo aquí Sobre Willock Ahí está Willock La pelota buena Para Bamián Esa bola no va a salir Bueno es el centro Gol 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 Del equipo europeo Ahí vemos a el Torito Diciendo que sí Que sí Que sí Que sí Vamos Vamos Que sí Que sí Se lo han metido Hay mucha gente Que La palabra chupón Tiene muchas connotaciones Pero la dejamos para otro día Europeo 61 del partido Ahí está el Torito En el barón arriba Gol Gol De combinado europeo Marca Brock En silence Cuidado Cuidado Porque lo decíamos Un gol Les metía en el partido Y dos ya Les hace estar de lleno Queda tiempo Por delante Lo que es el PES Lo que es el fútbol Esto va a morir Esto va a morir Se la quitan de encima Balón arriba Va a ganar El equipo brasileño Victoria Del equipo brasileño De Toppes Brasil En el primer encuentro Por 3 a 2 Vamos al juego catalano Que me tienes contento Pero Real Madrid Es River Y Barcelona Boca Te lo digo Real Madrid es River Y Barcelona Boca Para mí sí Vale No al revés Real Madrid es Boca Y River E jugó en la B Bueno por eso Lo dejamos para otro día Porque la gente Se va a poner muy nerviosa Pelota Pelota arriba Atención que esta puede ser buena Ha salido la defensa Se la quitan de encima Y será nueva bola Me sorprende puntualmente Lo de los brasileños Que no han traído tantos representantes Sin embargo Hay muchos Muchos aficionados Que han venido a apoyarlos Claro que sí señores Aquí estamos Estamos compartiendo Con el señor Sergio González Pulgar Esta competencia La final mundial De Pro Evolution Soccer ¡Ojo al palo! ¡Gol! De Broken Silence Marca el trío europeo Marcan los dos italianos Y el español Para poner el 1 a 0 En el marcador En este segundo encuentro Ahí está la pelota Que se la lleva Willock Vamos a ver Willock La apertura buena para Bamellana Bamellana que se marcha Balón interior No va a ser bueno La saca la defensa Arriba que sobrevuela El cuero que queda Para Mavro Panos Este para Mailand Willock Atacando aquí Por la parte derecha Intentando poner el centro Ha sacado el portero Para Mailand Niles que tampoco pudo cazar Ese rechace Es también el otro fútbol ¿No? Que se suele llamar Mira, mira, mira Mira lo que acaban de hacer Mira lo que acaban de hacer Pelota atrás para el portero La pega arriba Peter Cech Que quiere que termine Ahí puede llegar a Bamellana No va a dar tiempo Han ganado Han utilizado ese arma Es lo que hay Amigo Fiedita Catalano Es lo que hay Ahí se viene El último partido El Arsenal Son los europeos El JJ United Son los brasileños Solamente uno de los dos equipos Seguirá en competencia ¿Serán los que ganaron La última edición Del torneo De Coop? ¿O serán quienes entraron Últimos A esta competencia? Peter Cech El zurdo Pierna izquierda Arriba Salta Bamellana La cuelga Uy que bien la pelada Para vuelve Va a tener mano a mano Amaco Sacar el portero Man a mano Vuelve Va a marcar 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 Gol De Broken Silence ¿Qué hizo el arquero? ¿Qué hizo el arquero? Es que el arquero No vale para más ¿Pero qué hizo el arquero? Se quedó clavado Se quedó clavado Era un espectador más Señores Lo que tenía que hacer No lo hizo Fue un trámite Fíjense El arquero sale Vuelve Sale Vuelve Parecía que estaba bailando El minué ¿Cómo puede ser Que un arquero Regale un gol así? Por ahora Se están metiendo En la final El equipo brasileño Había empezado ganando El primero Pero cuidado Ojo a Peter Cech Como la ha sacado La bola sigue suelta La va a poner a la derecha Puede poner otro dedo Balón arriba Gol Gol Del equipo brasileño Marca Topes Brasil Total Pes United Si señor Bien lo digo Y son Vaz Pes Josiel QZOSP Y nego Junior 07 Ojo dentro del área Disparo Gol De Brokens Goal De Brokens Gol del equipo bloqueo ¿Cuál será? Puede meter al espacio Atención porque esta puede ser buena Man a mano A Aubameyang Al pase Gol 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 De Brokens Goal Gol de los dos italianos Y del español Va a terminar Va a terminar Aquí ya no hay nada más que hablar Balón arriba Finaliza el encuentro Y ahí les tienen El Torito Il Distruttore Y Alex Alguazil El trío Broken Silence Que de este modo celebran señores Cara de desasosiego De los perdedores Cara de alegría De los triunfadores La segunda semifinal del cooperativo en Barcelona Enfrentó a los franceses de Neo Esports Con Camper Terrible Tank Y Lofty Y a los hondoneses de Total Football Con Indojagua Indominator Y Mister Pro Evo D Así fueron sus partidos Momentos de concentración Y comienza el partido Ahí lo tienen El Jiu United Que juega De color naranja Con su primera indumentaria Y el Liverpool Que lo hace Con esa camiseta blanca Que la tiene que jugar de primeras En la apertura Vamos Corre que te corre Mira está buena Interior Lleva no y que no va a llegar Frenate Date la vuelta La tiene Salah Marcalo Gol Epa Epa Gol Del conjunto La Nes Gol 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 De Total Football Y ahora Y ahora Coméntame Final 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 Los tres puntos Se van para Holanda Victoria Para Holanda 1-0 en el global Bueno se viene el partido señores Arranca Un triunfo De los holandeses Dejaría afuera Al equipo que fue campeón de América A los franceses de NIO Esports Tienen que ganar O ganar Aquí no hay vuelta Aquí no hay término medio Los que juegan con el GESO United Necesitan el triunfo Como necesitamos el agua Ataca a los franceses Ahí se equivocan en el último pase La pelota que le va a quedar de nuevo aquí en la parte izquierda Para que sea ahora el Liverpool Conjunto inglés El que juegue la pelota Ahí vemos esas órdenes Y esa también frecuencia cardíaca Mucho más tranquilos Los ingleses Mira esta puede ser buena Puede ser Gol Se ha dormido Y entre el portero y el defensa Han sacado esa pelota La clave de los partidos La clave del fútbol Es saber cuándo Pinsar y cuándo no Dentro del área puede marcar El rechazo el portero Va a ser gol Va a ser gol No Gol De total fútbol De taco Mirá, 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 mirá ¿Y qué taco? Sigue muy enojado, eh Indominator sigue muy enojado Se golpea el pecho ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con este muchacho? No le gustó la comida No sé qué le pasó Le habrán servido quizás algún gazpacho muy picante Pelota de los tres cuartos Está buena Vamos a ver qué puede marcar el Liverpool ¡Fuera! El disparo con muchísima potencia Y muy bien la combinación Porque le dejó en una posición fantástica para poder pegarle Le dio con la diestra Se le manchó un poquito a la izquierda Ha pitado penalti Bueno, pero mira lo que hay Va a chutar Gol Gol Gol, 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 gol Gol de este fútbol Gol de los holandeses Pensábamos que había salido la bola Aquí estoy aquí Está muy enojado Final, final, final 2-0 A favor del equipo holandés En este partido Y también en el global Llegó el momento del torneo cooperativo Broken Silent se cruzó con Total Football La definición fue para el infarto Vamos a lo que vamos Liverpool en un lado Camiseta blanca, pantalón negro, medias totalmente blancas Defendido por los tres jugadores holandeses Y en el otro lado El Arsenal Con dos italianos y un español Gol Milo para Bameñá Bameñá que puede chutarse a la vuelta La deja por aquí En la parte derecha Mira, 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 mira Ay, 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 por poquito Buscaba esas cositas que me gusta a mí Que es tan elegante Marcar un gol de esa manera Que es decir, la paro Un poco por encima Picadita Es importante tener jugadas preparadas Pero más importante Es saber que También uno puede salirse En el centro Puede ser Gol La pelota Suelta Gol 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 De Broken Silent Gol del equipo Italo Español Marca al 1-0 Fíjate que se había quedado La pelota Y que parece que Quedó mochando Y si Y si Y esta es a la que quería llegar Es a la que no llega Y de nuevo el Liverpool Que es el dueño de la posesión Al centro del campo Ahí está jugándolo Vamos a ver Esa bola que se queda para Mayland Niles Se la quiere llevar por la parte derecha Mira, qué bueno Aquí hay espacio Aquí hay espacio Vamos a ver Qué puede ser el segundo Se la lleva Quien sube al remate Alguien se incorpora La frena Abajo Arriba Quiere llegar alguien Achica la defensa La pelota Que se marcha Fuera de esas Inmediaciones de peligro Bien ahora De tacón el Liverpool La pelota Raseadita No va a llegar nadie Cosín que se la quita de encima A Aubameyang Eso es para ti No la gana de primeras Pero el rechace Le favorece Buena la apertura De no para Bonde Y a Aubameyang Y todo el área Puede poner el centro El rechace Que intentaba Llegar otro jugador De la reserva Pero no lo consigue Ahora es momento Para que la hagan los del Liverpool Que viene ahora Dando esa vuelta Recibiendo de espaldas Tocando de primera Se va Por la parte derecha Está Salah El egipcio Que la deja interior Se la puede llevar Puede ser el empate Peter Cech Y la saca Ahí está La bola Moviéndola arriba De Noveller Y Taco de nuevo Y disparo Que parada Que linda jugada esa Que paradón Había dejado de tacón atrás Yo creo que podía haber buscado el gol Era más fácil Pero la dejó Y mira como la empalma Que lindo es Y que buena Ahora sí Bajan los aplausos De la tribuna El equipo de Broken Silence Se queda Con el primer partido De la final Segundo partido Fierita Catalano Con nosotros Poniendo esos comentarios técnicos Dándole valor Y la calidad A la retransmisión Que se merece Primer minuto de juego Juega el Arsenal ¿Quién es el Arsenal? Broken Silence ¿Quién es Broken Silence? El equipo que lleva Dos jugadores italianos Y uno español Y que ya tienen un 1-0 En su casillero De partidos ganados A un partido De ser los mejores jugadores Del mundo En el modo Cop Ojo que la bola buena Va a tener en mano La mano Puede marcar Gool 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 Marca el Liverpool Marca Total Football Marca el trío holandés Los tulipanes con Mané Lo celebra Karius Karius Se equivoca Se equivoca Cuidado con esas pérdidas Cuidado con esas pérdidas Va a ser un mano a mano Puede empatar el Arsenal Karius Rechace Gool 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 Cabecita de Aubameyang Que no falla Fíjate en esa mano a mano No resuelve Visto Hay que decirlo Pero Le llega la pelota 65 minutos Atento Que interpretó Ojo 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 La caseta De toda la Puede marcar Gool De la caseta Gol De Broken Silence Lo decía Mi amigo Guillermo Catalano Dice Mira Mira Ojo Ojo Que Le han dado Una oportunidad Un regalo De Reyes Será Broken Silence Pero esto no ha terminado Amigos Ni mucho menos Y pues en el empate Gol De Team Fútbol Empatan Empatan A menos De 10 Para el final Primer penal Va para Broken Silence Va a lanzar el Arsenal Chuta para Ocarius Se ha entendido Perfectamente En los labios De Alex Algo a ti Lo que ha dicho No lo tengo que repetir Yo Momento Para que sea Liverpool Peter Check Bajo palos Chuta Paro Check Ah bueno Ah bueno Ah bueno Como resopla Torito Terrible Le toca tirar Le toca tirar Cario Bajo palos A Bamellar Mira 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 Donde va Bamellar Chuta Bamellar Gol Y Nino Taiwabi Adivino Adivino No le alcanzó Quizás Si no bailaba La agarraba 2 a 1 Mira como le marca Mira como le marca Patealo acá Patealo allá Que bueno que es este juego Por favor Empate a 2 Recuerden El Arsenal Es el equipo compuesto por esos jugadores Dos italianos y uno español El Liverpool por tres holandeses Va a tirar el Arsenal Vamos a ver Kofi Carrulla en el sur O la madera Y ahora se abre La posibilidad nuevamente Ojo Para el equipo holandés Que necesita ganar Si o si Necesita marcar este Si quiere adelantarse De esta sala Sala Pierna izquierda Gol Y también fue al ángulo Fue muy similar el penal Y ahora necesita marcar Si no marca el Arsenal Nos tendremos que ir Al último Partido Xhaka Pierna izquierda Gol Y ahora solo hay una opción Todos unidos Va Mané Fíjate Como coge Con mimo el balón Lo pone en el punto de penalti Chek bajo palos Si marca Ganan y fuerzan el tercero Si para Chek Seguimos tirando Mané Al palo Esto es increíble Señores Se acaban dos personas De tomar la presión Hay dos personas Que buscan en el teléfono El teléfono de emergencias No lo pueden creer Era el último Era el que necesitaban Marca ahora el Arsenal No habíamos visto penalti Lo ha marcado Necesita marcar el Liverpool La cara de Alex Alguacil No quiere saber nada Si falla el Liverpool Broken Silence Será con el Arsenal El campeón del Mundo Cup Ahí va Chamberlain Chek bajo palos Va a chutar Chamberlain Gol Que definición Señores Vamos al uno contra uno Mira el Torito Le dice No, tíralo aquí No, tíralo aquí Es que Alex ha fallado Los dos primeros lanzamientos Ahí está Cuidado El disparo Gol Aseguró Aseguró señores De nuevo Misma 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 Ocasión Misma oportunidad Que la que hemos tenido antes Tiene que marcar Alberto Morenal Del Liverpool Para forzar Un 1 a 1 Muerte súbita Chek bajo palos Pierna izquierda Carrillo Alberto Paró 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 Son los campeones Broken Silence Paradójicamente El último penalti Lo marcó Él El que ven en pantalla En español Alex Aguantil Y paró también El último Después de haber fallado Los dos primeros Que jornada Señores Nuevamente campeones Son los Broken Silence Son los mejores del mundo De Coop Ganaron en dos partidos Seguidos Lo barrieron Dos por cero La final El equipo multinacional El único De toda la competencia Con integrantes De distintos países Dice Que los mejores del mundo De Coop Son los Mediterráneos Son los italianos Son los destructores Es el señor Hectorito Y es el señor Alex Aguantil Tenemos campeones Del mundo Y son los locales La gran final Individual del Mundial De PES 2018 Fue entre dos amigos Alguacil Y Etorito Se vieron las caras Luego de ganar El cooperativo El italiano Se había impuesto Con facilidad La fase de grupos Por 3-1 Y buscaba convertirse Definitivamente En el mejor jugador De Pro Evolution Soccer De la historia Así fue su duelo Es todo A una carta Comienza La final del mundo Y nuestra audiencia Dice Que cree Que el favorito A ganar este partido Yo se lo tengo que decir Es Ni más ni menos Ojo La saca Peter Cech Si, si Llega ese tiempo Para la encuesta Y Alex Aguantil 63% De los votos Son para él 37% Para Etoré Cuidado Al sacar la bola Ahí está Peter Cech Vierna izquierda Se le queda corta Cuidado A Alex Que está jugando Con fuego En esa zona Bola para Huelve A Aubamelland Esto puede chutar Ha parado Peter Cech La pelota Que sacó el arquero Fue terrible Se le lleva A Nathan Niles Hacia atrás Hacia atrás Ahora cerrando bien Alex Aguantil Cuidado Media vuelta Balón interior Tapó Tapó de nuevo Por ahora Es todo de torito Es un monólogo Del italiano El partido Está rondando El gol Está rondando El gol Y de momento Hay en Los últimos Resquicios Pero Alex Aguantil Va a tener como mínimo Una situación Recuerden esto que les digo Señores Como mínimo Tendrá una Pero por ahora En 20 minutos Del primer tiempo Todas las situaciones Son para el italiano Que parece inclinar la cancha Por en arriba Primero palo Peina un poquito La pelota Queda suelta Arriba Y buscaba sorprender A Peter Cech Con esa pequeña vaselina Lo bien que vendría Un gol ahora Señores A ver que sucede Media hora de partido Se va por la parte izquierda Es Colan Isaac Puede poner el centro No la deja atrás Para Willock Piquito del área Está ganando posición Se abre Él la deja para quien Vuelve Palón de nuevo El remate Que no es bueno Se queda atrás Va a pitar fuera de juego Qué lástima En el rechace Podía haber marcado Pero le ha dado En la espalda Del propio jugador La sacó El propio Alex Alguacil Atacado Alex Alguacil ¿Qué va a hacer? La va a poner Arriba Punto de penalti No es remate La bola queda suelta A Villarín ¡Chuta! ¡Checa el rechace A Palo! ¡Palo! A la madera Alex Alguacil Pero ni pestañez Ni cojas demasiado aire Ni te pienses Que está parado Porque lo intentaba Torito Se equivocó Cuidado Cuidado Que Alex ha despertado 0 a 0 en 44 Cerquita para llegar Al final de la primera partida Puede tener Y Torito ¡Qué lástima! Siempre de tacón La para y busca puerta Tenía una opción Inmejorable Y final de la primera mitad Puede terminar en empate Tendrá que tener un ganador Si no es en el tiempo reglamentario Será en la prórroga Y si no es en la prórroga Serán los penaltis Arranca la segunda etapa 0 a 0 Balón arriba Se equivoca en el pase Ahora estuvo muy bien defendiendo Torito En esa acción Pero no hay tregua No hay descanso Ahí está Iguobi Lo deja para Aubameyang Media vuelta Atención al balón Arriba ¡Gol! 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 Gol, 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 gol De Torito Marca el italiano Estores Gianucci Vaselina Ahora sí la hizo perfecta No lo celebra Por primera vez No celebra un gol Increíble eso Golazo Increíble eso Porque Si algo hace Torito Es festejar los goles Con todo Gritar Pararse Levantarse No celebra el gol Se nota que son amigos Claro que sí Mirá Gol a la izquierda Ahora es La caseta el de azul El que lo puede tener con el Torito El Torito que está buscando el segundo Pelo hasta atrás Vamos a ver qué puede hacer Ese disparo arriba No Ahora no Ese segundo intento de Vaselina No le ha ido bien Cuidado Vaya error El error es gravísimo Puede marcar Peter Check El rechace Gol ¡Gol! De Alex No De Torito Sí Marca el Toro Yaruchi Qué error Garrafal No se puede hacer eso No le ha visto El primer disparo Lo tapona Pero el rechace Le queda placer Alex Aguacil Acaba De meterse en un lío Mayúsculo Saben los jugadores Que no se pueden permitir Hacer entradas en el área Porque se castigan Porque se castigan Con la pena máxima Se equivoca Ahora en el recorte Por fuera Vuelve a recuperar El Torito Cuidado porque estamos En el 72 de partido Complicada Ardua Tarea Empresa Que tiene Alex Aguacil Que además Puede ver Como le entra El tercero Balón Rechaza Check El remate Rechaza Y gol ¡Gol! ¡Gol! De Torito Marca Ettore Marca Yeruchi Y tenemos Campeón Mundial Señores Es duro Es muy duro Fíjate además Que puede haber incluso Un cuarto Porque ahora Alex Está totalmente fuera De sí Ahí está la caseta Chuta Fuera Y porque la deportividad Es lo que prima Porque aún cuando Suena amigo Y no celebra los goles No levante al pie Del acelerador El italiano Y eso me parece bien Es parte de este juego Ahora Cuando pinta El final del partido Campeón De Pesni 2018 Ettore Yeruchi Ettore Por una victoria De 3 a 0 En el global Llega el momento De salvar Fíjate que abrazo Fíjate que abrazo Entre los dos jugadores Campeón del cooperativo Campeón del duel No se puede pedir más Sí Es la cosa Più bella Diciamo Di questa giornata Ricorderò Per sempre Sicuramente Sono molto felice Di essere arrivato In finale Con Alex Di aver vinto La modalità Cop Es lo que le decía Ettore Quizá Lo único Que aceptaba Que me ganara Hoy La verdad Que está muy contento Nunca había hecho Prácticamente nada En los mundiales Siempre caía en grupos Y me daba Me daba Bastante coraje Como se dice por aquí Y bueno Hemos trabajado mucho Hemos demostrado Que somos uno De los mejores Este año El segundo mejor Del mundo Contentísimo Porque ha habido Muchos rivales Por medio Hemos vencido No ha habido Un camino fácil Hoy A Sofía El último vencedor Luego A Tio Mit En semifinal El número uno mundial Hasta ahora Por todo este año Y bueno Al final Torito Es mucho Torito Ya con este título Ya es el mejor jugador De la historia Ya con títulos Con todo Yo creo que Es un talento natural Cuando todos Necesitamos trabajar Él necesita trabajar Mucho menos Para llegar a nuestro nivel Fue campeón del mundo Con trece años Ha jugado Esta su quinta final mundial Solo ha ganado dos Yo creo Que si alguien en el mundo Se merecía ganar Otro mundial Era él Y demostrar Que es el mejor jugador De la historia De Pro Evolution Soccer ¿Sos el mejor jugador De la historia? No soy Eso sí Primero quiero decirte A ustedes Que nos siguieron Todo el torneo Y la verdad Que es una satisfacción Hoy llegar a este nivel De tarea cumplida Con un torneo Que donde se vio Buen fútbol De peso Se vio un buen sistema Y ver amigos Y bueno Pasar por todo El tema Del sentimiento De los jugadores Vimos como De a poco También se fue llenando El lugar Porque llegaban las finales Así que no Tarea cumplida Pero como siempre te digo La barrita más arriba Y habrá que pensar Cómo mejorar las cosas Y esperemos que el próximo año Estemos celebrando En otro lugar De la mejor manera Con otro mejor torneo De PESLI Cuando empezamos Este año Como arrancamos Con un departamento Nuevo de esports Y por eso Que está viendo Muchas cosas nuevas Está viendo Los eventos Estamos haciendo Muchísimo mejor También Con una premiación Muy buena Entonces yo pienso Que el próximo año También vamos a hacer Cosas más buenas El Gamescom Que va a ser ahora El final de agosto Vamos a hablar Mucho más cosas Sobre 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 la próxima temporada Entonces yo estoy De verdad Muy contento Con todo lo que estamos Haciendo En el departamento De esports Bacamos las maletas De acá Y nos vamos Para Sudamérica Estamos en el 31 de julio En Buenos Aires Así que están invitados Para disfrutar De varias cositas lindas Que tenemos por ustedes De las cositas lindas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.